Finalmente es oficial, Orbelín Pineda se ha convertido en nuevo futbolista del Celta de Vigo, así lo ha anunciado el club español a través de su página web, e incluso el mexicano ya ha dado algunas palabras en las cuales se compromete a entregar lo mejor de su calidad. Hola aficionados, ¿cómo están? Soy su amigo Rolín Pina, ya estamos en Vigo y preparados, vamos a romperla a la Celta. Ahora será compañero del también mexicano Néstor Araujo y se espera que su debut pueda darse incluso este mismo sábado cuando se enfrenten a la Real Sociedad de San Sebastián.